Acaba de llegar a Agua Azul una mujer que asegura ser hija de Anastasia. Una tal Fabiola Guillén. ¿La conoces a mi vida? Es posible que no exista ningún lazo de sangre entre tu tío Benjamín y tú. A lo mejor fuiste adoptada por tus padres. Fabiola Guillén es la prima de Alejandro. Encantada.